MÚSICA 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 ¿No habéis dicho? No, no. MÚSICA MÚSICA ¿Has visto mi nieto? No, no. MÚSICA ¿No habéis visto ha mi nieto? No, no, 그런데 porque, ¡ay! ¿Has visto mi nieto? No... ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? Que se me ha perdido, otra vez se me ha escapado El niño es donde se ha perdido Si usted lo ve por ahí, hago un termo y no se lo haga Que lo estoy esperando con el sumito El niño es donde se me va a matar Y la madre con el padre, los abujitos en el sofá Y yo con la edad que tengo, pobreza y niña para canabá Que tiene mucha madre, a los niños es donde se ha perdido Y yo ya no puedo más Me duele un montón la pierna y la cabeza me va a estallar Así que ahora mismo se dé una bombita, le voy a cantar Masito ahora mismo se dé una cortina, le voy a cantar Ya voy a cantar, ya voy a cantar Ya voy a cantar Ya bailar, ya bailar Porque dice que va a ser mejor, el remedio que la fe me da. Que no encuentro a mi nieto. Hoy quisiera rendirle un novena de sin calloneo. A esa cosa tan linda y tan humana, al cariño de un abuelo. Porque siempre han estado al lado mío, unos cucheros, un abuelo en algo mío. Con mi abuela teníamos callondeo, toda la tarde que mi abuelo se empezaba a tirar el dedo. Tengo una cama en su casa, tengo, y cuando me da la gana me puedo quedar allí. Pero a la gente de la mañana, me empieza con los callatos y no me deja dormir. Tengo un pedazo de abuelo y una pedazo de abuela que no lo cambió por nada. Tengo un pedazo de abuelo y una pedazo de abuelo. A mi nieto. A mi nieto. A mi nieto. Y a ver, todos los días lo mismo, ¿eh? O la mañana igual, buscando a mi nieto. Es que no puede ser. No lo veo. Mi nieto está muy malo. ¿Habéis visto a mi nieto? ¿Ustedes lo habéis visto o qué? 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 ¿Habéis visto o qué? ¿Ustedes lo habéis 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 visto? ¿Ustedes lo habéis visto o qué? ¿Ustedes lo habéis visto o qué? ¿Ustedes lo habéis visto o qué? con más arte y con más gracia del monstruo, soy la abuela, más guapísima y preciosa de todo el pueblo. Lo reconozco, tengo un defecto ya lo mucho, cuando me encuentro por la tarde a mi puñal, no la puedo notar. Si me hablan de los hijos, yo no me meto en nada, si me hablan del marido, yo no me meto en nada, que no me da si la nuera en mi puerca y no la ama, si yo de puertas pa' adentro, a nadie le digo nada, a nadie le digo nada. Yo lo que sé que mis hijos, a mí me quiere un monstruo, cuando mi noche lo espere, ya ya no es montero. ¡Gracias! Yo cuando llego al ambulatorio me dicen, otra vez está aquí, yo cuando llego al ambulatorio me dicen, otra vez está aquí, y yo le digo, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Yo cuando llego al ambulatorio me dicen, otra vez está aquí, yo cuando llego al ambulatorio me dicen, otra vez está aquí. Dolores, mi alma, si usted que no tiene nada, porque viene todos los días, pues mira, porque yo quiero que me retiene mi facilidad, él no lo dice, quiero olvidar, que de los nervios yo estoy fatal, él no lo dice, quiero olvidar, que de los nervios yo estoy fatal, que de los nervios yo estoy fatal, que de los nervios yo estoy fatal, Hay un niño en mi barrio que es más malo que caí Hay otro no muy lejos que se sequea a mí El niño tira piedra con la tarde en mi puerta Yo le digo malaje y dáselo a tu abuela Tiene puesta dos árboles y otra en la nariz Y me dice tú no tienes que engrimir a mí Yo lo que un día voy a hacerme a mí Y un poco más allá hay otro que es igual Y a la hora de la ciencia no deja de molestar Yo como un perrechín llamó a los municipales ¿Por qué no me dejan ver el pañón de Gavilanes? Hay que ver los Gavilanes Todo el mundo en frente y en el televisor A que empiece la novela Yo me siento en el sombra desde la noche Y cuando veo a Juan Reyes Yo me vuelvo loca Mi Manolo era igual Aunque pobre estaba más estropeado Y temiármelo a bordo Pero era igual Me casé con mi Manolo Y toda la gente se jartaron de rey Por ahí esa pareja feliz Decían que eran muy negros Decían que eran muy negros Y también que eran muy feos Y yo le decía a la gente ¿Por qué es feo? ¿Por qué es feo? ¿Por qué es feo? ¿Por qué es feo? Tenía los pelos rizados Y los dientes tocó afuera Y le decía a los niños Tú no te llamas Manolo Por mi madre Tú te llamas Ronaldinho Nos vamos a marchar Pero antes de bajarnos Yo le quisiera explicar A todo el que esté escuchando Que nunca cambiaré Es la tenida fiesta Por esta gente que tengo aquí a mi vera Sandro tiene su orgullo Y no puede venir Y Rocío llega tarde Porque está en San Borín Vanessa y Macarena Toma la confirmación Y Rocío con Noelia Y a la mamá la confió Pablo y los Antonio Tronto estarán jugando Y Santiago y Caer Siempre se están peleando Las niñas como siempre No van a cerrar Esta es mi gran familia Y no la cambio por nada Carmen es la mejor directora Aunque a veces no rinde un montón Y ese que no toca la guitarra Y ese que no tiene solución Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Por encima de todas las cosas La, 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 la Gracias por ver el video.